En producción animal se toman decisiones basadas en conocimiento, en ciencia y en tecnología. En Encifar Perú somos el puente de información y de suministro para que nuestros clientes tengan alternativas que les permitan obtener mejores resultados productivos y de sanidad. En Encifar Perú trabaja de la mano reconocidas empresas globales en el campo de la nutrición y salud animal como Zona de Vista, EW Nutrition y Persto, que cuentan con amplia trayectoria en elaboración de productos innovadores y de calidad con fuerte soporte en investigación y desarrollo y respaldadas con certificaciones internacionales. Tenemos a disposición de nuestros clientes herramientas de diagnóstico con la tecnología NIR, lo cual nos lleva a establecer estrategias de formulación precisa y acompañamiento constante a nuestros productores para lograr una producción eficiente y de calidad. La salud de los animales de producción no es la salud individual, sino la de población. Desde Encifar brindamos herramientas de diagnóstico que reflejen el estado epidemiológico de las granjas. Para esto, contamos con pruebas de biología molecular, serología y además brindamos entrenamiento en la interpretación de resultados. Esto logrado gracias a nuestra alianza con IDEX y KIT, líderes mundiales en innovación y diagnóstico. Desde Encifar Perú, nuestro principal foco y objetivo es asistir y acompañar a nuestros usuarios. ¡Gracias!